Música Bien, conversemos esta hora de la mañana porque tenemos conectada a Carolina, la directora regional acá de Fundación Las Rosas, para que nos cuente de esta campaña, esta colecta que se nos viene. Bueno, por ahí está conectándose. ¿Cómo estás Carolina? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me hicieron madrugar, ¡qué terrible! Ahí está, bueno. Conversemos hoy día de esta campaña, porque conversamos el otro día y tú me decías que se está adelantando, Alinso, todavía no son. Pero ahora sí estamos bien, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la colecta o de nuevamente me estoy adelantando. No, sí, hoy día vamos a hablar de la colecta, por eso este contacto bien tempranito, para que todos los amigos que nos estén mirando y escuchando sepan que ya mañana 22, jueves 22, parte de la colecta nacional de Fundación Las Rosas. Carolina, van a hacer esta campaña. ¿Cuántos días van a hacer? Pensando también, nosotros acá tenemos pronóstico de lluvia. ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas igual, se hace la colecta? Sí, yo estaba escuchándolo a ustedes, si ustedes querían lluvia, yo lo que menos quiero en este momento es lluvia, nadie la quiere en el país, porque así que no la pidan, por favor, Diosito, que no llueva, que yo hoy día en la noche, pero que ya mañana esté despejado, porque la colecta se hace igual. Yo les he explicado en otras ocasiones que estos días de colecta lo otorga el Ministerio del Interior. Entonces nosotros no podemos decirle hoy, si es que no vamos a hacer colecta al presidente y la queremos hacer en otras fechas. Eso no, esto ya está, hay un decreto de por medio. Por lo tanto, la colecta se hace igual del 22 al 25, del jueves al domingo, todos los días. Y aunque haya lluvia, tenemos que estar igual en los malls, en las plazas, donde sea, pero tenemos que estar exactamente igual porque hay que hacerla de la misma manera. Una jornada, ojalá no llueva tanto, porque el pronóstico dice que va a llover, pero esperemos que al menos sea con baja intensidad y que, por supuesto, todos los voluntarios que van a estar haciendo esta linda colecta tengan la oportunidad de al menos que, en el momento que están en la calle, no se mojen tanto. Eso es lo que uno esperaría. ¿Cómo se va a distribuir, Carolina, cuéntanos cómo tienen pensado para poder hacer la colecta estos días? Mira, ya es un trabajo que se hace a principios de año para poder conquistar los voluntarios. Como ustedes saben, siempre te dicen, ya, yo soy voluntario y en el momento de los que hubo, lamentablemente no llegan. Pero con los que hemos trabajado durante el año, ya les hicimos entrega de los kits. Los kits nos llegaron hace una semana a las oficinas regionales y a los hogares. Ya se hizo entrega de los kits y, además, nosotros vamos a tener distintas activaciones. Ya tuvimos una la semana pasada en Curicó, tuvimos el partido de fútbol y en una actividad en el hospital de Curicó, haciendo un llamado voluntario. Mañana a las 12, esperando que, obviamente, el clima nos acompañe, vamos a hacer una activación acá en Talca, en la Plaza de Armas de Talca, donde vamos a entregar los kits, fruta para los voluntarios, dulces que nos conseguimos, algunas golosinas. Y en Linares, a la misma hora, también a las 12, se va a hacer también la Plaza de Armas de Linares, lo mismo, la entrega de kits, también la entrega de dulces para los voluntarios. Entonces, la gente que aún no tiene sus kits, le hemos dicho que los vayan a buscar en estas activaciones que vamos a hacer, tanto en Talca, en Linares y en Curicó, van a estar desde las 9 y media de la mañana, también en la Plaza de Armas. Carolina, este año, con sus pecheras, las que aparecen, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, que es blanca, sale el logo de Fundación Las Rosas, y van a andar también con este tarrito, en el cual las personas pueden, entonces, hacer su donación. Exactamente. Todos los voluntarios que tenemos en la calle, a nivel nacional, están identificados. Todos tienen esa pechera que tú nombraste, el tarrito, pero el tarrito va dentro de un morral. Ese morral te lo cruzas para que no te quede tan incómodo, porque cuando no empiezan a dar muchas monedas, obviamente el tarrito pesa. Así que toda la gente va a estar identificada. La persona que no tenga pechera, por favor, no le den plata. No nos ha pasado, pero igual prefiero decirlo. Todos los voluntarios de Fundación Las Rosas en todo el país van a estar debidamente identificados. Que sí, que importante, porque no hace mucho, obviamente, en otro tipo de situación, hicieron una colecta a través de redes sociales, para poder ayudar a una familia que se le había quemado la casa, que estaba muy complicado, porque también había personas que se habían quemado, que estaban muy graves. Hicieron una campaña por TikTok en ese momento, y fíjense que la campaña era falsa, nunca llegó el dinero a la familia afectada. Entonces sí, hay prácticas que lamentamos mucho que estén pasando, pero pasan. Así que sí es bueno corroborar esta información, y que la gente que al menos no está viendo hasta ahora en la mañana, sepa que, como estamos viendo en las imágenes, es como tienen que andar los voluntarios de Fundación Las Rosas, con su pechera blanca, con su tarrita, todo muy bien identificado, para que no vayan a caer en algún tipo de estafa. Alinson, qué lata eso que me estáis contando. ¿Cómo puede ser gente tan mala? Yo creo tanto en la gente, confío tanto que lata que sí exista gente que haga esas malas prácticas y engañe al resto. Pero acá confiamos en que todos los que nos van a ayudar como voluntarios, como lo dice la palabra, obviamente van a llenar su tarrito, y lo van a devolver, lo van a entregar a la Fundación, para hacer nosotros desde el lunes la próxima semana el conteo. A nosotros nos apoya el Banco BCI en lo que es Colecta Nacional. Así que los distintos hogares, Linares, Talca, Curicó y Chepica, que son los que yo veo, van a ir a contar a los BCI de sus ciudades respectivas, y además estamos con un ministro de fe. Yo hablo con todos los DPP y DPR para que nos otorguen, nos nombren un ministro de fe, entonces hay un ministro de fe en el conteo de la plata. Esto es súper ordenado, es un trámite, los cuatro días que estamos en la calle haciendo colecta es una cosa, pero fue el conteo súper transparente. Yo lo hago con el banco y además tengo un ministro de fe que está nombrado, en este caso en Talca, por el DPR, por Humberto Aquebeque. Y en las comunas, las provincias de Linares, Curicó y de Santa Cruz, lo hace el DPP. Entonces vamos a estar con gente al lado cuando nosotros contamos la plata. Así que es súper transparente todo el proceso. Hablando entonces de la delegación regional, con el delegado regional y también con la delegación provincial, la DPP, donde también se incorporan y participan, que ustedes también tienen una larga data, una historia importante de apoyo a una población que con los años incluso ha aumentado la cantidad de personas que llegan a un estado bastante positivo. Igual nos quedan muchos adultos mayores en situaciones bien críticas y ustedes están para ambos. Y Fundación La Rosa, particularmente acá en Linares, tiene una presencia importante. La mayoría de la comunidad sabe dónde queda ubicada, participa, los visita, acude de forma altruista también a tocarles música, acompañarlos en las comidas, etc. Pero esta campaña también nosotros estamos bien acostumbrados como estábamos hablando de bomberos que también realizan sus campañas. Estamos acostumbrados que Fundación La Rosa haga campaña y ya estamos asociados muchos al logo de Fundación La Rosa, a la techera, a las personas que andan, a veces uno se pone a conversar con ellos. Entonces no es algo que sea tan nuevo, la mayoría estamos muy atentos a eso. Y además ustedes tienen en la página web la posibilidad de que las personas puedan depositar de forma online. O sea, se han ido ampliando e innovando en la forma en la cual también pueden recibir donaciones. Sí, Carla, pero sé que justamente le quería aclarar porque estaba leyendo que sé. Lo que pasa es que la campaña de invierno ya finalizó. Finalizó el 31 de julio. Lo que tenemos en la página web, el banner, tiene que ver con los equipos electrógenos. Porque nuestros cinco hogares de la región metropolitana estuvieron mucho tiempo sin luz. Y tenemos pacientes, residentes electrodependientes, que la lavandería era terrible, la ropa se acumulaba y no se podía lavar. Y el hogar de Lampa, hace muy poquito el hogar de Lampa le llegó la luz. Entonces a raíz de eso, queremos hacer la compra de equipos electrógenos para los 28 hogares. 22 hogares de los 28 no tienen equipo electrógeno. Entonces la campaña que hay netamente en la página web es una campaña para poder juntar dinero para comprar los equipos electrógenos. Aparte es la colecta nacional. Se nos juntó, porque no pensamos que iba a haber un temporal y iban a quedar nuestros abuelitos sin luz. Entonces se juntó. Ahora tiene que ver con la colecta, que la colecta es solamente calle. Es una colecta que se llama colecta calle, donde necesitamos voluntarios calle. Lo que existe paralelamente es una alcancía digital, colecta digital, pero que la ven los hogares. Cada hogar tiene un link, que es una alcancía digital, porque ellos tienen que cumplir una meta. Yo le mandé a los cuatro hogares la alcancía digital y ellos tienen que compartirla con todo el mundo para que también en esa alcancía digital la gente ahí pueda hacer transferencia y pueda depositar. El resto, Carla, es todo en la calle. Vamos a estar los voluntarios en la calle durante los cuatro días. Bien. Qué buena aclaración, Caro, porque, bueno, está entonces la colecta que vamos a vivir desde mañana hasta el domingo, ¿cierto? Donde usted, vecino o vecina, va a ver a todos estos voluntarios con su pechera, bien, obviamente, identificados, para poder hacer esta colecta en la calle. Tenemos esta colecta, ¿cierto?, a través de la página web fundacionlasrosas.cl, donde también está esta alcancía digital. Y además se suma esta colecta que, obviamente, imagino que fue un momento bastante complejo que se vivió, sobre todo en la región metropolitana y en otros lugares, que de verdad que fue muy complejo. Acá no lo vivimos, ¿ah? No tuvimos grandes afectaciones, al menos este invierno, o hasta el momento, con respecto a la luz y todo este proceso que, bueno, en Santiago estuvo bastante complicado. No sé si nos puedes comentar también eso, porque acá, a lo mejor, no nos enteramos de tanto, pero sí allá hubo mucha dificultad con el tema de la luz. O sea, hubieron comunas completas que tuvieron muchos días sin tener su servicio de electricidad. Exactamente. Y ustedes saben que hay una demanda y de por medio el gobierno y la empresa en él. Acá en el Maule, los tres hogares que yo veo y más el hogar de Echel, no tuvieron, no sufrieron ningún daño, por suerte, gracias a Dios, solo goteras menores en el hogar de Linaria y en el hogar de Curicó. Pero goteras menores, nada más, nada que le afectara directamente a los residentes. Pero claro, hubo cinco hogares en la región metropolitana, donde tenemos 14 hogares. Hubo cinco que tuvieron problemas de luz, tuvieron varios días sin luz y no tienen equipos electrógenos, que son carísimos. Para un hogar que tiene 90 adultos mayores, necesita un equipo que vale alrededor de más de 20 millones de pesos, son sumamente caros. Entonces, el hogar de Lampa fue el último que estuvo sin luz, yo creo que el hogar de Lampa estuvo por lo menos 14 días sin luz y ahí lo que yo le decía fue terrible porque teníamos pacientes residentes electrodependientes, entonces tuvieron que ver la ayuda a lo mejor con un Cefam cercano, con luz, o a otro hogar y lo peor, y lo también, o sea, entre las cosas era, por ejemplo, no sé, pues no podían cocinar con el hervidor, no podían calentar, usar la juguera para hacer las papillas de los abuelos, todo tuvo que ser manual como antiguamente, entonces las pobres manipuladoras de alimento igual ahí la sufrieron y el tema de la lavadora, nosotros les cambiamos las, imagínense, la sabanilla, la sábana, la almohada, todos los abuelos casi diariamente porque se ensucen, es que es obvio, entonces, o que al abuelito a lo mejor se le pase el pañal, qué sé yo, durante la noche, entonces, era mucha ropa, mostraran las fotos desde Santiago, nos mandaban para que nosotros viéramos la realidad de ello y salió en todas las redes sociales además, eran, pero montos y montos, gigantes de ropa que estaba acumulada entre la frazada, la misma ropa de los adultos mayores y esto también fue sumamente complicado porque todo lo pasaron mal en Santiago, tuvieron muchos clientes sin luz, pero en la casa por lo general son cuatro personas, pero un hogar con 90, 60, 70 adultos mayores es súper complicado, más los colaboradores que trabajan en el hogar, entonces, fue súper complicado y ahí salió esta campaña de que obviamente necesitamos equipo electrógeno en todos los hogares, yo tengo un proyecto acá en el Maule que lo estoy viendo con el GORE, que ojalá no resulte porque también se necesitan tener obviamente estos equipos en casos de emergencia. Que les resulte ese proyecto con el gobierno regional acá en el Maule, a propósito de colaboradores, consulta Carolina, ¿están listos los voluntarios o todavía es posible que algunas personas que nos están viendo puedan incorporarse y puedan ser voluntarias en esta campaña que empieza mañana hasta el domingo? Exactamente, Carlita, eso queremos, que la gente nos está escuchando y nos está viendo si todavía no se ha inscrito como voluntario, no le ha llegado el link, qué sé yo, se puede acercar como les dije yo estas actividades en la plaza, mañana a las 12 del día en la plaza de Linares, en Talca a las 12 del día, en Curicó desde las 10 de la mañana y por último, si no, no se pueden acercar a la plaza, se pueden acercar a los hogares y en los hogares se inscriben y les pasan el kit y lo devuelven después el lunes 26, la semana al 26, no tienen que devolverlo al tiro, la idea es que tengan su tarrito los 4 días para que nos devuelvan lleno, así que no hay problema en eso, o se acercan a los hogares o en estas activaciones que vamos a tener en las plazas de armas. Nos parece una tremenda iniciativa que todos los años, cierto, estamos muy atentos a poder conocer todos los detalles, ya están algunos voluntarios listos, se invita, cierto, como nos decía la Caro, a quienes quieran acercarse a la plaza o al Fundación La Rosa de acá de Linares también pueden hacerlo para poder colaborar en estos días de hacer la colecta. ¿Y cuántas horas tienen que ser voluntarios, Carolina? Eso es totalmente voluntario, nosotros le llamamos voluntarios AM, voluntarios PM, si ellos quieren estar dos horas, no tengo ningún problema, lo mínimo es que ojalá estén dos horas para que en realidad puedan llenar el tarrito y si pueden estar dos horas un día, dos horas el otro, una hora el sábado, una hora el domingo, ustedes lo pueden ver, yo no puedo obligar a nadie, la idea es como yo que voy a estar todos los días en la calle obviamente, pero es una responsabilidad que yo tengo, entonces el resto es dependiendo de la disponibilidad de tiempo y obviamente de ellos, yo no los puedo obligar, ya que sean voluntarios un día durante dos horas, tres horas, ya se agradece. Todos invitados a estar muy atentos en la calle, a andar con esa monedita que a lo mejor va a servir mucho en estas colectas por todas estas personas que van a estar, obviamente también piense en esa persona que si va a estar lloviendo, apoyen la causa porque no solamente va a ser el beneficio para todas estas personas mayores que están en el hogar, sino que también pensando en estos voluntarios que van a estar con todo este esfuerzo, con la lluvia quizás, con el frío, van a estar ahí en la calle, así que también démosle el valor a eso y apoyemos como siempre se ha hecho, como todos los años me imagino hay una buena respuesta de la comunidad y esperemos que este año no sea la excepción, así que todos invitados a poder dar esa monedita, a estar en la colecta de Fundación Las Rosas y por supuesto nunca dejar de estar mirando la página web porque también ahí se puede hacer cierto esa donación o ser parte también como socio, me imagino que también existe esa posibilidad dentro de la Fundación Las Rosas. Exacto, Alizón. Pues hay varias maneras de ayudar, siempre estamos en las lucas como digo yo, claro, ojalá Diosito nos ayude sea con lluvia, sin lluvia, que nos ayude a nivel nacional y que nos vaya muy bien en la colecta durante los cuatro días, como les dije, los voluntarios que si nos están escuchando y quieren serlo se pueden acercar a las plazas de armas mañana desde las 12 o bien se acercan a los hogares y claro, que siempre estén constantemente viendo nuestra página, hoy día estamos por la campaña del equipo electrógeno, también como decía Alizón, uno se puede ser socio, amigo de la Fundación, también está el link en la página web para hacerlo, así que toda la ayuda obviamente siempre les digo yo no sirve, son 28 hogares en el país, 2.200 abuelos y queremos llegar luego a las 3.000 camas, por lo menos de aquí al pasado, al 2025, seguir construyendo más hogares, entonces necesitamos poder recibir a todos los abuelitos que están en lista de espera, que son 1.200, entonces da pena, da mucha pena y queremos recibirlos a todos y esta platita que nosotros vamos a juntar va directamente en beneficio de todos nuestros adultos mayores. toda esta información, porque es importante visibilizarla todas las campañas que se hagan para que nuestros vecinos sepan que va a estar esta campaña para que obviamente busquen a las personas, a los voluntarios que van a estar por el centro recorriendo, ¿cierto? van a estar en esta colecta nacional donde obviamente hasta el domingo vamos a estar viéndolo, así que ustedes si andan por ahí por el centro, vaya idea de esa monedita que es muy importante, ¿cierto? O el billetito. O el billetito, sí, bien Carlita, el billete y además yo por lo menos voy a andar con la POS, voy a andar con maquinita Transbank y en algunas comunes también, así que también nos pueden dar con tarjeta, no hay problema, la idea es que lo den como sea y lo otro muy importante vamos a estar en el partido del depo, vamos a ir al partido del Inare el sábado, también autorizaron y se contactó con Cristian, ahí se está hablando con él y acá en Rangir también vamos a estar el sábado en el partido del Rangir, también vamos a estar siendo colecta en los dos partidos para que también nos puedan aportar ahí. Saludamos también a todos los equipos que se hacen presentes y ayudan también a esta hermosa iniciativa, un caluroso abrazo a todo el equipo que tiene la Fundación Las Rosas y que hace posible día a día darle con dignidad y respeto los cuidados necesarios a las personas que tienen más de 65 años y que a veces están en condiciones complejas. Así que Carolina, estamos todos atentos hasta el domingo a esta campaña, nosotros vamos a tratar de estarlo recordando en el matinal, siempre agradecemos a Fundación Las Rosas por tomar contacto con nosotros y estar un ratito con ustedes conversando. Gracias a ustedes chicos, de verdad, porque siempre nos apoyan, así que agradezco al matinal del Mable Sur, al Canal 30 que siempre nos apoyan y claro, por favor, ayúdennos, estamos voluntarios y la gente que dé platita entonces de jueves al domingo nos van a ver en las calles y que todos apoyen la colecta nacional. Que tenga una excelente jornada. Oye, Fundación Las Rosas también puede ser un apoyo como anual de esos que se sacan como, ¿cómo le dicen al Banco Pacto? Un planilla. Ah, claro, como un pago automático. Sí, se puede, bueno, usted todo hágalo a través de la página de Fundación Las Rosas, ahí está toda la información para hacerse socio, para hacerse amigo, para estar colaborando mensualmente, anualmente, como usted pueda porque todos vamos para allá. Exactamente. Ojalá que cuando nosotros lleguemos en unos años más haya más gelado. Oye, están cayendo las primeras gotitas me dice Manuel Salinas por interno. Ah, mira, excelente. Así que vamos a estar muy atentos a la lluvia porque se nos viene la lluvia y nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿o no?